El tigre, el león o la jirafa en la improvisada sabana madrileña de Aldea del Fresno. Un enclave que lleva acercando estas exóticas especies a los madrileños desde el 30 de junio de 1973. Safari Madrid, que carga a sus espaldas una vasta experiencia, cumple 40 años con aires renovados a pesar de la crisis. Hemos inaugurado varias instalaciones y hemos seguido algunos animales nuevos. Hemos inaugurado una instalación en el mini zoo del lince rojo, lince de California, también una instalación nueva del lobo ibérico. Y también hemos conseguido, después de 10 años, dos nuevos ejemplares de jirafa, de los cuales uno está moviendo aquí, es esta hembra, otra hembra está aquí abajo. Hasta ahora solo teníamos un macho y después de 10 años hemos conseguido intercambiar con zoológicos europeos dos nuevos ejemplares que han cumplido la cuarentena hace apenas unas semanas. Safari Madrid ha intentado a lo largo de su historia recrear el hábitat natural de los animales y conseguir que el comportamiento de los mismos sea el más cercano a su comportamiento en libertad. Son lo más parecido posible y la mejor prueba de ello es que ellos pueden, bueno, para ver a un rinoceronte correr no lo vamos a ver en muchos zoológicos. Ver a un hipopótamo que tienes que parar, hacer un cedepaso para dejar pasar cuatro hipopótamos, pues solamente lo podemos ver en África y en el Safari Madrid. Y es un poco lo que queremos que todo el mundo sepa, ¿no? El parque tiene unas 50 hectáreas donde campan y vuelan a sus anchas una infinidad de especies. Tenemos una colección de aves exóticas enorme, tenemos una colección de reptiles, tenemos una colección de rapaces importante, tenemos muchísimos antílopes de cada especie, hay algunos que superan los 50, como son los gambos, los mofiones, los arruís. Habrá como 30 dromedarios, habrá como 30 guanacos, habrá como 20 cebras, habrá como 50 papiones, o sea que hay muchos animales. Una oferta atractiva sobre todo para los pequeños. Todo, hija, los animales le encantan todos, todos. Ahora mismo está ilusionado porque está el tigre ahí muy cerca y está encantado. ¿Qué tienen sus favoritos? Pues hombre, a mí los felinos me encantan mucho, pues los tigres, los leones, eso a mí me encanta. Pues los monos. Otro de los retos en los que trabaja el Safari Madrid es en programas de conservación para reforzar las poblaciones salvajes de animales de zonas de España, en las que cada vez van desapareciendo más ejemplares.